¿Qué tal amigas, amigos? Buenas tardes. Esta es una edición más de su programa Polémica al otro lado del puente. A nombre del titular de este programa, el profesor Guillermo López Úniga, les damos la más cordial bienvenida a este programa Polémica al otro lado del puente. Su servidor y amigo Francisco Camarillo López del suroeste de Guanajuato, como siempre, pues nos acompaña nuestro gran amigo Luis Gabón Aguilera Pérez, hombre de Bíjamo Bís y pues Mariguel Camarillo Reyes, mi hija, amigas, amigos, pues ahora sí, apoyando, apoyando la ausencia de nuestro gran amigo y titular de este programa, el maestro de maestros, Guillermo López Úniga, quien ya en breve estará con nosotros, ya logró vencer a esa terrible pandemia que se llama COVID, el profe es de buena manera y pues ya, ya pronto estará de nueva cuenta, pues controlando aquí esta situación, porque por los tres somos a veces muy desbunsalados, el profe pues es un poquito más emocionado, más sensato, y hace falta, como decía la canción por ahí, hace falta en polémica al otro lado del puente. Y pues hoy, hoy que es miércoles, perdón, jueves, hombre. ¡Feliz cumpleaños! Y dijo, la verdad que sí, eh. Hoy que es jueves, 11 de febrero, del año corriente del 2021, ¡iniciamos! Yo incluso hablé con el maestro en la mañana, y por ahí me contaba que, pues voy a ir con más power, y me decía pues que sí, que hay que atender las medidas, porque por ahí me contaba que, que no tuvo señales de COVID, o sea que esa enfermedad puede, ¿cómo se llama? Llegarte sin siquiera saber que la tienes, y te puede estar causando la oxigenación, y te puede llegar hasta faltar al cerebro la oxigenación, y hacerte daños fuertes. Y se llamaba. Entonces, pues eso ya da pauta a que, pues hay que estar muy pendientes de cualquier síntoma que no tenga. Pero José, no, no estoy... Yo puedo usar asintomática, en este caso no puede ser alguno de los síntomas, pero llega el momento en el que siento que me falta el oxígeno, o por eso no tengo como... No, la oxigenación de la sangre, o sea que puedes estar tú para... Aquí platicamos con nosotros, si no sientes ningún malestar, pero tu cuerpo ya no está agarrando oxígeno, y te puede dar como un daño al cerebro, o una trombosis, o en tus piernas, o en el lenguaje, porque al final del día no estás recibiendo el oxígeno en tu cerebro, y no lo sientes hasta que ya das el... Oye Luis, pero yo ya, por ejemplo, cuando tengo que salir al centro, y ya duro más de una hora con el... tuve bocas en la boca, así y todo, y empiezo como... Si no necesito aire, o sea... Fíjense ustedes, yo siempre lo voy a decir, lo voy a sostener, esto del cómic, es una cosa muy, muy, pero muy extraña, hace tiempo, ya muchos años, decía alguien, que pobrecito de México, tan lejos de Dios, y tan cerca de Estados Unidos, ese político se refería, a que México tan lejos de Roma, y tan cerquita de Estados Unidos, que pobrecito de México, voy a parafrasear, y pues, se hagan de mi cosechilla, pobrecito de México, tan lejos, tan lejos de Dios, y tan cerca del pinche gobierno, fíjense ustedes, fíjense ustedes, cómo se ha manipulado, tergiversado, y mal atendido, esto del COVID, porque nadie, absolutamente nadie, me puede contradecir, de que el COVID, de que la chinche pandemia, jamás, ha sido, bien atacada, al menos aquí, en la República Mexicana, ya vamos a cumplir, un año, el mes que entra, el día 13, el 14, 15 de marzo, no recuerdo, la infausta fecha, ya vamos a cumplir, un año, llevamos 11 meses, ya casi, de pandemia, y hasta esta, camica semana, que está empezando, no sé a qué cabrón, se le ocurrió decir, que, este, así, por sí solo, no sirve, no sirve, te ponte el otro también, porque ya dijeron, que tiene que ser de a dos, y tengo que traer, dos, 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 pues yo creo que el otro, no lo voy a poner así, después de un año, salen con eso, que tiene que ser, siguen insistiendo, en lo mismo, yo, no juega el gobierno, pues, eso, yo sí, lo he comentado, nueve mil veces, híjole, después de un año, y todavía, no contar con las herramientas, adecuadas, para poder combatir una pandemia, si es muy crítica, la situación, en materia de salud, y colesterol, por si ningún lado, es como si a mí, no pusieran a jugar ajedrez, no le voy a llenar, más que mover el peón, y ya, hasta ahí, yo siempre lo he dicho, en una cosita como esta, así, así, escasos, cinco centímetros de ancho, por, que les gusta, 12 centímetros de largo, está contenida, toda la sabiduría del mundo, en una cosita así, de significante, lo que usted quiera saber, basta preguntarle a su aparatito, y ahí le da la respuesta, ¿y no crees que a causa de este aparatito, también se viralizó, la pandemia? Claro que sí, ¿cómo es eso? Claro que sí, perdón, si toda la sabiduría del mundo está aquí, ¿cómo no van a poder controlar, la chiche pandemia? Me lleva por ahí, ya estás, pero en fin, todo esto pues, es muy, muy, muy extraño, muy raro, vuelvo a repetirlo, a 11 meses, de que inició la pandemia, ahora nos han imponido, esa nueva situación, que necesitamos usar dos, dos cubrebocas, y que así como el que yo traigo, el que te invita así, así, o como dice la gente, el de trapo, que no sirve, que debo de usar uno que tenga ventilación, y no sé qué más, y híjole, pues, ¿pa' dónde nos vamos a callar? pobrecito de México, tan lejos de Dios, y tan cerca del pinche gobierno, fíjese, este, este, el de la web, que acaba de llegar hoy, el uso engañoso, de datos estadísticos, para generar miedo, en lo que saliendo, en una población, pero oigan bien, hoy no vi la mañana, pero según este, este texto, que acabo de recibir, si López Gartel, escucha López, a la oposición, pedir que López Gartel, deje el cargo, y que ya no ser responsable, de enfrentar la pandemia, 100 mil muertos, por el COVID, en el país, ahora, ¿a cuánto equivale, 100 mil muertos, en una población, de 127 millones, de personas, es alrededor de, escuchen bien, amable auditorio, 0.7 por ciento, de la población, mucho menos, del 1 por ciento, ahí está el meollo, del asunto, que realmente, los datos, están estandarizados, que realmente, todo está viralizado, porque es gracias, a los medios, de comunicación, que a través, de las elecciones, de comunicación social, de los municipios, nos emiten, por decirles, remitimos la información, y bueno, ya ustedes aquí, lo están escuchando, lo vuelvo, a repetir, 100 mil muertos, por COVID, en el país, ahora, ¿a cuánto equivale, 100 mil muertos, en una población, de 120 millones, de personas, es alrededor, de 0.7 por ciento, menos del 1 por ciento, de la población, pero también, hay que, a ver, ¿qué es que, tú traes a mí, de una situación, que me están, a mí, asortando, en mi vida, el día de ayer, me reportaba, que hay políticos, que están haciendo, en bodegas, entrega de materiales, y que no hay, ningún tipo, de medidas, como se llama, sanitarias, y lo malo, es que, es pura gente, de comunidad, que, que realmente, a veces, necesita la despensa, o el tipo de apoyo, que se le está dando, y que las autoridades, no están haciendo nada, que no están verificando, por ahí me dijeron, que fueron, en una bodega, aquí por el centro, este, y que, este, pues, la gente está espantada, porque dice, ¿cómo es posible, que ni fiscalización, ni protección civil, estén haciendo nada, y a la gente, la citan, en lugares clandestinos, por el tema, de, pero si están dando recursos, y a la gente, la amontona, en lugares cerrados, imagínate, un poco de inflexión, fíjate, fíjate, Luis Raúl, fíjate, Maribel, estuvimos, amigas, amigos, no me acuerdo, si fue el martes, creo que fue el martes, no es el martes, estuvimos en la entrevista, por ahí, con el señor, Juan José Valverdez, Reyes, y no recuerdo, si fue Luis Raúl, o mi compañero, Ness, Ness, en Texas, quienes le hicieron la pregunta, de que, en caso, en caso de que, este señor, Echel Valverdez, llegara a ser presidente municipal, de Benjam, que él, cómo atacaría la pandemia, que, qué medidas extremaría, y el señor, fue muy tajante, muy certero, sobre todo, y yo comparto, la misma opinión, al afirmar, que, él, promovería, promovería, una intensa campaña, de responsabilidad, si yo, yo ciudadano, yo, camarillo, yo, X, me cuido, extremo, mis precauciones, la tengo hecha, a mí, me pareció, muy acertada, esa medida, que, que esboza, el señor, Juan José, Echel Valverde, en el sentido, de que, se debe, de insacular, responsabilidad, en la población, pero, que ha sucedido, desde un principio, jamás, jamás, de los jamases, se hizo hincapié, en una auténtica, campaña, de responsabilidad, últimamente, se nos está queriendo, pues, insistir, en que hicimos, doble cubrebocas, cuando desde un principio, nos hubieran, nos acordado, eso, vuelvo a reiterar, muchachos, pobre México, tan lejos de Dios, y tan cerca, de Chichén, y tiene razón, Maribel, a través, de las redes sociales, se ha viralizado, esto de la pandemia, y también, tiene razón, quien nos manda, ese dato, es un porcentaje, mínimo, el que ha fallecido, a consecuencia, de la pandemia, de siete tantos millones, pues, cien mil, híjole, pues, es como un pelo, en un gato, pero, pues, aquí, ya ves que tenemos, el dato, cincuenta muertos, por mes, más o menos, cincuenta, sesenta muertos, por mes, de cesos, por COVID, ¿cuánto, a cuánto, población, tiene, Péjamo? ¿cuántos tenemos, el total muertos, en Péjamo? No, desconozco el dato, cien, vamos a suponer, que sean, creo que no, llega a él, no, a veces, por mes, no, pero, el total, entonces, el César, lo manejaban ellos, como que ellos, ya consideran, una muerte por COVID, cuando, hay un antecedente, que se le hizo la prueba, y resultó positivo, pero, esas estadísticas, no muestran la realidad, no muestran la realidad, realmente, todo se ha manejado, como si fuera, algo de ocultismo, no ha habido, una información, bien, transparentada, yo se los vuelvo a repetir, y nunca lo voy a dejar, de afirmar, a nosotros, como medio, mi señor padre, fue expulsado, de una sesión, ¿sí o no? Platícanos, platícanos, pase a retirarse, pase a retirarse, porque, va a sesionar, como usa, y usted como medio, no, pero, fíjese, que el otro día, viene a consultarme, un cliente, aquí al despacho, y para esto, pues, se trata de una persona, que falleció, y viene a ver, la cuestión, de su juicio, sucesorio, porque la persona, muere intestada, ¿de acuerdo? digo, pues aquí, ahora sí, para empezar, necesito que me traiga, por ahí, el acta de defunción, de esta persona, y las actas, de nacimiento, de que les puedan, tener derecho a la violencia, ¿ok? ok, y me trae, el acta de defunción, me empieza a analizar, y busco, en las causas, de la muerte, y que curioso, en las causas, de la muerte, dice, a consecuencia, de un infarto, algo, o algo así, posiblemente, COVID, posiblemente, es que la mayoría, de las defunciones, salen, posiblemente, COVID, no especifican, realmente, curio de COVID, sino, posiblemente, COVID, entonces, obviamente, a las estadísticas, se va, que es COVID, y ahí, pues aquí dicen, realmente, de que ya sabemos, que en 12 horas, se tienen que enterrar, se agilizan los trámites, y todo eso, ya no es mejor, que ya pongan, se murió, de lo mal que se vio, ya no es, ya no es, ya no es, ya no es, de cualquier forma, digas amigos, si extremen sus explicaciones, sobre todo, esa pinche muchacha, la que habla del tingo al tan, hombre, no sabemos, la ciencia cierta, con quien nos juntamos, si a lo mejor, aquel amigo, se le hace bien sanote, bien conchadote, y todo, pero trae el virus, por ahí, ya se lo pasó al compañero, y llega el otro muchacho, pobre, para la casa, y pues, estamos de viejito, ahí, 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 no, el muchachito, eh, su abrazo, y yo, y a lo mejor, hasta el suquito, verdad, tipo Vicente Fernández, cuando rezaba a Alejandro, y este, pues, ya contagian los viejitos, y los viejitos, pues, ya no tenemos tanta resistencia, por fin, pues, ya lo que ocurrieron, al director, el coordinador de fiscalización, por el tema de la fiesta de, de, ¿cómo se llama? ¿Fue La Roja? No estoy, no estoy, es más, yo no sé quién era el director de fiscalización, no estoy, era Horacio, pues, comenta, pues, que esa fue la cereza del pastel, porque, pues, en muchos lados se hacían fiestas, y, este, y esa fiesta, pues, fue muy, muy, como se llama, muy, sonada, muy, sonada, pero que va, la fiesta, si va a haber un buen, en este mes, nada más que no digo, para lo que madre, a mí no me invitaron a tres, a ver, fíjense ustedes por evento, pero, vamos viendo de fiestas a fiestas, también, eh, ayer, ayer me tocó, pues, asistir por ahí, no fue una fiesta, eh, fue un acto oficial, gobierno municipal, 2018, 2021, Benjamu, Guanajuato, ayer a tiempo, creo que de, ayer les digo, que también, mismo que ya no me acuerdo, de, Juan Diego, perdón, eh, decía, no me acuerdo de los días, eh, ah, va de nuevo el comercial, gobierno municipal, 2018, 2021, Benjamu, Guanajuato, en Benjamu, hacemos, las cosas bien, el ciudadano presidente municipal, el doctor Juan José García López, tuvo a bien, encabezar, la ceremonia oficial, a través de la cual, los habitantes de, que será de Cortés, recibieron, una calle más, totalmente urbanizada, de manera sustentable, se me chinó la piel, amigas y amigos, de ver la calle, que les entregó el doctor Juan José García López, a aquellos, habitantes, eh, la que será de Cortés, una calle, con mucha calidad, con mucho material, de primera, y les quedó, pero del humo, del humo, una calle, de veras, de veras, que les va a durar, muchísimos años, porque, se le aplicó calidad, y se puede apreciar, se puede apreciar, de inmediato, eh, la pura estructura, que guarda la calle, allá, en la que será, de Cortés. Fueron, más de 300 metros, de concreto hidráulico, con una inversión, superior, a los 4.2 millones, de pesos. como siempre, se estira, en estos casos, los habitantes, de la que será de Cortés, pues, quisieron, quisieron, responderle, al doctor, bien contentos, y yo siempre, lo he dicho, amigas, amigos, es de bien nacidos, ser agradecidos, eh, capítulos de Dios, y, en compensación, a esta obra, quiero aclarar, la obra, la obra, amigas, amigos, se pagó, con dinero del pueblo, con los impuestos, claro que sí, eso es indescritible, pero, la gestión, la intervención, de la autoridad, logró que se, aterrizara, en la que será de Cortés, esa obra, y eso es lo que, los habitantes de que será, le agradecieron, al doctor, Juan José García López, y, pues, terminado el evento, oficial, pues, a todos los que estábamos ahí, de, acompañantes, y cumpliendo la nota, pues, vengan, si les vamos a invitar, por aquí, un, un taquito, una comidita, vamos, háganos favor, de compartir con nosotros, con los alimentos, juega, juega, y que se me chila la tierra, amigas, amigos, así, que llegue el mariachi, y cantándose, ya vamos, llegando a peinos, el enchinola tiene, pocas veces, he visto, en eventos oficiales, que llegue un mariachi, normalmente, lo que llevan, es la banda de viento, bien, pues, si el doctor, hubiera dicho, no, no nos quedamos a comer, vamos todos, hubiera sido, quita su mariachi, no lo que hay, si, un desprecio, para los habitantes, de la comunidad, ya estaban, las pesitas por allí, todo, los mantelitos, pues, se acomodó, se acomodó, toda la gente, yo incluido, en todo momento, se observó, la sana distancia, y la cuestión del cubrebocas, había que, en la parte de la también, a distancia, se llegó el momento de comer, lógico, pues, no nos vamos a comer, el cubrebocas, no, hombre, pero siempre, en la sana distancia, y el mariachi, pues, tocando, hombre, y hasta me iba a levantar, por ahí, una bolita, me quedé pensando, cuál canto, cuál canto, con el bandido de amores, ay, caray, si está muy bueno, es de Joan Sebastián, o la de Tenkan, y me acuerdo, que le pregunté al doctor, doctor, me acompaña a cantar, una canción, y le dice, a la masa sana distancia, y en eso, no me acuerdo, quién llegó por ahí, ya me distrajo, ya se me fueron las ansias, de lo que me hicieron de cantar, pero qué bonito, qué bonito, y sobre todo, la organización, de los habitantes, de la que será de Cortés, una cosa, pero bien bonita, ahí se muestra, don Luis Abón, para ver, esa conjuración, de pueblo y gobierno, vuelvo a repetirlo, por los que están haciendo, algunos comentarios, por ahí, que es su obligación, trabajar, que no va a regalarles nada, de acuerdo, de acuerdo, pero vuelvo a reiterarlo, es de bien nacidos, ser agradecidos, y los habitantes, de que será de Cortés, bien, bien que asumen, el contenido de esa frase, en agradecimiento, a que su calle, quedó del uno, del uno, organizando su comidita, y pues llevamos su marechita, ahí para que alegrada, fue un día de fiesta, para los habitantes, de la que será de Cortés, vuelvo a reiterarlo, no fue, no es la una fiesta, como las que están, criticándose en redes sociales, no hombre, no, 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 había, lo mucho, lo mucho, algunas, de 25 a 30 personas, no había tanta, y vuelvo a reiterarlo, todas las medidas, de prevención, observándose, en todo momento, por ahí vamos a publicar, las fotos, ustedes las van a poder apreciar, la sana distancia, que se respeta, pues felicidades, felicidades, a los habitantes, de la comunidad, de, que será de Cortés, por esa nueva calle, que viene a poner, de relieve, a esa gran comunidad, un saludo, desde luego, a la gente ahí, de, y de Machín, el atro, donde, inclusive ahí, llegó a trabajar, nuestro amigo, y compañero, el licenciado, don Juan Jesús, Arroyo Zavala, que ayer, ayer se le durmió, no alcanzó a llegar, sino, pues me vino a llevar, yo sé que él es bien querido, ahí, la comunidad, y hoy, pues hoy, este, sigue, sigue, el desarrollo, de las acciones, de gobierno, hoy a las 5 de la tarde, el propio doctor, Juan José García López, estará arrancando, la inauguración, de otra calle más, pero ahora, en San Felipe, Chilarillo, allá, ya casi allá, sobre la carretera, Manuel Dobrado, yo tuve la oportunidad, de pasar por ahí, hace cosa, de unos, ocho días, quedó también, primorosa la calle, pues así las cosas, entonces, no hay que confundir, fiestecitas, mesuradas, con unos pachargones, donde andan así, los chagones, ah, ah, hombre, malgando hasta, de acartecito de cerveza, ah, ¿qué trae? dice el Jorge Dios Castillo, que anda muy contento, yo siempre, ¿qué es la actitud? no, ¿saben qué? es el efecto del cabecito, y el enemigo del cigarrito, no, no es eso, eh, siempre hay que tener esa actitud, hombre, contento, alegre, imagínense ustedes, un comentario, oh, oh, si es un saco, 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 ¿no comerías marihuana? ah, ah, ay, 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 desmencias carmillo, esto sucedió, pues, ya, ya hace muchos años, no menos unos, unos 40 años, eh, fue para un día de finados, eh, pues, acostumbrábamos en ese tiempo ir al panteón, pues, en el, en el camioncito urbano, yo todavía no tenía cochecito, yo mi primer cochecito lo tuve por allá como, en mil, novecientos ochenta y dos, ochenta y tres, no, no tenía cochecito, y nos fuimos en el urbano, ya de regreso también en el urbano, venía pues toda la familia, estaba yo recién casadito, venía con mis papás, mis hermanas, el buen hermano, eh, y a altura ahí de la, de la Comisión Federal de Electricidad, en el urbano circulando, y venía un señor, y traía su bicicletita, y atrás traía un muchachito, ahí en la paladita, la señora, pues atrás, y otro muchachito más atrás, y el señor iba, pero echando unas carnotas, hijos, así que eso, como, pero unas carnotas, y una señora que tenía ahí en la, en el urbano ahí, este, donde nosotros veníamos, lo vio así, y lo tené, y dice, ¿cómo ve ese señor? Ha de haber comido, ha de haber comido marihuana, y dice, sí señora, comió marihuana, va a tener, y era muy eufórico, pues así, caballito, verdad, toquesote más bien, no, no, no comer es fumar la boca, esto no trae, no traen este tabachito, no traen, no traen. Sí, cuando ven redes sociales, que usted saque el café, y saque el cigarrito, y se va a poner, bueno, va a meter un chingarazo, por cierto, llegó la hora, de los, y es malazón, y nomás agarra el café, y le da la fumada, y le da los abrazos, empiece usted, a ver, a ver, hay quien ha hablado del César, vale, todo, porque el César trae un acuerdo, pues me brota mucho, por la niña del palazón, tú traes más esa info, por la niña, que cómo sigue, la niña afortunadamente, ya está bien, ella está internada en León, está bien, fíjate, qué tensión, tan, prioritaria le dieron en el regional, que incluso, fue trasladada de inmediato, al hospital, de las especialidades, del hospital, y para que las especialidades, ahí en León, la niña está bien, afortunadamente, pero yo tengo entendido, que cuando salió del César, sabía perfectamente bien, que la niña llevaba una bala en la cabeza, incluso hasta presumía, los mismos, que la atendieron, que podía tener, ¿cómo se dice? ¿Secuelas? No, no. ¿Fracto de crema? ¿Fractura? ¿Fractura? ¿Pero cómo es posible, que dejaron salir esa criatura, incluso, de ahí mismo del César, debieron haber llamado a una ambulancia, y llévense a esa niña, de inmediato, a recibir atención médica? ¿Es una criatura, de escasos seis meses, de verdad, una víctima colateral? ¿Tiene su cráneo, todavía no lo tiene blandito? ¿Tiene blandito? Todavía no lo tiene blandito. Si, es un angelito. Es un angelito. Igual que el angelote, que lo ha salvado. O sea, ¿en dónde queda ese juramento hipocártico, de un adulto, más mal auditorio? O sea, ¿todavía no hubiera valido de un, este, de iniciativa privada? A lo mejor, llegan a tal hospital, de iniciativa privada, bueno, pues ahí, a lo mejor, no lo hubieran podido atender, pero cuando... Inclusive, 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 en un sanatorio privado, si va una persona, sea que sea infante, o exeano, si va por herida de bala, no lo ha perdido. Tiene un buen. Vamos allá. Pero, ¿en un hospital? Pues, yo llegué, yo les voy a comentar, si yo fuera médico, y estuviera trabajando en un hospital privado, y llega una persona así, pásamela, y yo me he hecho la responsabilidad, porque esta persona, en lo que la llevan allá, se muere. Tiene razón Maribel, al referirse al juramento hipocrático, por ahí dicen las gentes, al juramento hipócrita. Yo si lo hubiera hecho, de no, 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 pásamelo, y aquí veo, a ver qué le puedo hacer, y si veo que, que no tengo lo suficiente, para atenderlo, vámonos, yo mismo. Pues, que no tenían, ni que no es nada, trasladarla, y dejaron salir a la muchacha, con la bebé en brazos, y allá y se van, las echaron a su suerte, la verdad. ¿Te imaginas, si a esta joven, tan valiente, o sea, y se le muere a esa criatura, en el intento de trasladarla? O sea, ¿en qué cabeza cabe, que César dejó salir, a esa criatura, del hospital? Yo mismo, como autoridad, aquí en este hospital, o como médico, llamo a una patrulla, me contaron, me dijeron que, la niña salió, y el médico así, niña teléfonos. Fíjense ustedes, muchachos, tienen razón, Luis Raúl, ya me hicieron, mi mujer, desafortunadamente, no nada más, en la cuestión, de la medicina, se da en este tipo, de situaciones, en muchas, yo creo que, en todas las actividades, profesionales, y no profesionales, se da, esa falta, de ética, esa falta, humanismo, humanismo, laboral, y profesional, y vemos por el evento, eh, los abogados, nosotros por el evento, somos de cabrones, y si vemos la manera, de joder al cliente, no jodemos, cómo no, si mi coche, por el evento, trae esto, aquello, y cae, desgraciadamente, en manos, de un mecánico, que sea deshonesto, me va a tiznar, y me va a tiznar, en todas, absolutamente, en todas, las actividades, hay mucha falta, de un especial, pues es que, es ahí, donde debe, imperar, la empatía, y realmente, como seres humanos, la mayoría, no está aplicando, lo que es la empatía, el reflejarte, en ti mismo, con la otra persona, yo no voy a hacer, lo que no quiero, que me hagan, luego a veces, me han dicho, bueno, ya me lo fingieron, varias veces, ay es que, las audiciones, te decían, sangronan, ay es que, dices esto, le dices no, como medios, de comunicación, para nosotros, es una premisa, fundamental, el poder externar, los diversos, panurajas, a nuestro auditorio, si o no, así es, si luego, pues nosotros, vemos las cosas, de primera mano, a nosotros, no nos cuentan, la situación, y nos da coraje, cuando la vemos, y si las tapanas, nos dicen, chayoteros, y si las decimos, agarramos enemigos, entonces, con nadie, quedamos bien, con nadie, de verdad, que es bien difícil, porque, si nos han llegado a ofender, si nos han llegado a decir, muchísimas cosas, pero en este caso, amenazar, yo de verdad, que yo sí considero, más que una falta, ¿cómo se dice, de profesionalismo, lo considero, una falta de humanidad, en haber dejado, en haber dejado, salir esa pequeña, y, si, así será el caso, pero, pues vamos a, estar pendientes, de ese tema, porque la gente, me interesa mucho, que, que es, el tema de la niña, y también, pues ver, este, que viene, y, porque si, si están, si están pasando, muchas cosas, que, pues, están abonando, a que la gente, ya está, esté tomando, mucha conciencia, muchas personas, están en el paso, de que los gobiernos, nos resuelvan todo, tal es el caso, de servicios básicos, queremos, que servicios básicos, a tal hora, ya nos tenga, las calles limpias, sin desechos, en las puertas, de las calles, pero, si yo, como ciudadana, soy bien cochinona, y voy, y la tiro, porque no debo, es, por ejemplo, el río, tiran animales, no hay tosos, tiran basura, ¿de quién es la responsabilidad? también de los ciudadanos, también de nosotros, como ciudadanos, ah, pero, quien tuvo la curva, servicios básicos, que no va a ir bien, entonces, creo que es un trabajo, en cuanto a chumancia, ¿no? no hay más, es más que nada, pues, ahorita se ve más que nunca, que, que si no, como, como vamos a levantar el pueblo, si no, nos ponemos todas las pilas, pues, si estamos viendo muchas cosas, no sé si viste, que ya, este, varios cines van a cerrar, en Irapuati, en León, por la situación económica, tan, tan fuerte, tan mala, que se está viendo, entonces, eso te da una pauta, saber que, pues, las cosas van mal, y, pues, si no nos ponemos las pilas, no van a mejorar, ¿como cuántos años de retroceso, crees que se, se nos vinieron encima, con esto de, de la, de la crisis sanitaria, o sea, los niños no van a la escuela, más aparte, el ingreso económico, pues, yo no soy una respuesta, diciendo, o sea, van a cerrar cines, y no solamente cines, pequeños negocios, pequeños emprendedores, de verdad, que si usted, que nos está viendo detrás de cámaras, tiene un empleo, agradezca a Dios, de verdad, y cuide mucho su trabajo, porque ahorita, muchísimas personas, están viviendo situaciones, sumamente difíciles, de verdad que sí. si están, los comercios, en el centro, que nos dicen, que los otros, le echamos ganas, pero no hay ventas, la gente no está viniendo, no se está, no está circulando, de dinero, de hecho, me decían, se preocupan, cuando te pagan, con una 500, que es un quince, que están sacando los ahorros, los ahorros, que la humanidad, si está, ¿cómo lo has sentido, en los vecinos? veo a la gente desayunada, a nosotros nos ven contentos, porque dicen, viene la política, y viene la política, y dicen, son más codos, que no, no se ponen, quieren, te está chupo, regalas, a manicos, le deben, desde hace dos horas, y no le pagan, sí, 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 como que en manicos, las encarar, que no le pagan, oye, ¿y cómo ves esa situación? Cambiando un poquito de tema, el otro día, me entrevisté, con Priseida Magdaleno, nos conocimos, nos caímos bien, y se le hizo una chava, muy simpática, muy entrona, tiene muchísima perspectiva, y dice, eso dice, no hay ganas de trabajar, ella quiere ser, la diputada, local, por el distrito 18, por la acción nacional, la China, le dicen, es ella, la China, y yo la analizo, y la veo, y digo, sí, sí, le daña a mi, pero, tengo que analizar, los demás, o a los demás candidatos, claro, voy a ponernos, así como, en la mesa, a ver, tú tienes estas cualidades, tú tienes esto, tú tienes esto, pero no me voy a ir por los partidos, no, 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 ¿por qué? Porque hay una necesidad de una, entonces, mira, por ejemplo, en acción nacional, ¿qué sucedió? buenos, buenos perfiles, van a emigrar o van a emigrar o a Morena, pues sí, porque en su partido, pues no los peló, pero, ¿qué me dices de los morenistas, que desde, desde sus inicios, que juntaban una gente, dos gentes, pues ya los abrieron para meter a los otros partidos? pues que era una miscolanza, yo creo que por ahí, ya me dijeron que hay algunos amarres entre mañosillos del PRI, con los del PAN, y ahí, es que no siempre se ha dado, ya sabemos que, por ejemplo, en candidaturas pasadas, los de acción nacional, le echaron un montón para fortalecer a los del PRI, entonces, bueno, cada quien se acomoda, conforme le da su regalada inconveniencia, conveniencia, pero vamos a estar bien aquí, mira, nos vamos a ver tan temprano, ahorita que, ahorita ya estoy llegando al fondo de la verdad, el tema de, al fondo del peorio del asunto, jajaja, de la onesta, a ver, el partido de acción nacional, no en todos los casos, pero, en la gran mayoría, puso a sus amigos, a sus parientes, a sus vecinos, al amigo del amigo de mi primo, y a mi corticha, a mi comadrichi, pero, los habitan al roguedón, y ahora acá, nosotros nos quieren contar las nuevas, nos quieren decir, que hay, que, que esto, que está bien difícil, y todo, pues, díganme a esos amigos, que les echen la mano, así como los habitan al roguedo, exactamente, si tan apoyados están, pues, que se vaya el apoyo, porque, pues, aquí nos están viendo en el pueblo, una cosa, es lo que las cúpulas quisieron hacer, dijeron, a ver, si aventamos esto, a ver si la gente cae, y la gente no cayó, entonces, ahora la gente se va a fijar, en los perfiles, y si avientan, un perfil changa, la gente ni los va a pelar, váyase con los perfiles, amables, y todo, en estas elecciones 2021, elecciones intermedias, analice perfiles, váyase con el perfil, y no se vaya con los partidos políticos, porque ahora sí, como decían, el Manuel López Obrador, la traía ya desde, ¿cuándo? pero, como decía, que en PRIAN, y ahora, pues, con el PRD, puntos, o sea, sumaron esfuerzos, para derrocar a los morenistas, que sí siguen avanzando, si siguen avanzando, de verdad que sí, pero a mí me decepcionan, ya me decepcionan, ¿por qué? porque también la desplazan, como tú dices, pero hay que analizarnos, pues, como pueblo, que ellos eligieron, eligieron a sus candidatos, por sus intereses, de ellos, ellos ya, supuestamente, cada partido, traen planchados, a la gente, van a llevar del pastel, y que le van a dar, y que millajas, les van a dar a los demás, entonces, ahí nosotros, como ciudadanos, tenemos que ver, quién nos conviene a nosotros, no, quién le conviene al gobierno, ni a los partidos políticos, o sea, con el pueblo, se los arrepentí, pero levanta la voz y diles, ahora sí, a ver, que no nos apetejemos, ellos saben de sus intereses, ellos ya se repartieron del pastel, y ellos ya están bien contentos, ya esperando los tiempos, de que se les van a cumplir las cosas, pero no consideran, que nosotros, los medios de comunicación, vamos a estar informando, cómo son las cosas, es, creo que ellos escogieron, a los que les convienen, a sus intereses, no los intereses de la gente, hay que ver, nosotros más bien, qué personajes, le interesan al pueblo, le convienen al pueblo, porque eso de que, pusieron al amigo, al primo y al tío, pues no, es que acuérdense ustedes, que la política, fíjense bien, la definición, de lo que es la política, es el, el arte más puro, y el refinado, te la invoques, es, pero, pues también, que la gente sea, así, y se agarra en todo, pero, exactamente, exactamente, el otro día, me comentaban, unos amigos, me dijo, oye, señora Mariana, y, y con esto de las elecciones, como en contra, van a andar vendiendo, comprando los votos, le digo, ay hijo, no, no sé por qué, muchos pueden, ay, es que yo sí voy a vender mi voto, le digo, no, ¿cómo vas a hacer eso? Y dice, ay, pues es que dicen que estas elecciones, van a soltar un montón de dinero, los partidos, le digo, ay, no, eso sí es cierto, a ti, quien te dijo, y dice, pues es que ya están en las comunidades, ofreciendo el dinerito, que lo analicemos, le digo, no, pues no, agarra en esas dos, si no te acuerdas, pero, que no coma calientito, y ya las de decir, un poco pendejo, y si amigas, amigos, ustedes agarren lo que les lleven, playeras, gorras, dinerito, ay, pero si loco, si loco, si no, parece el chiste, agarren lo que les lleven, lo que les lleven, si hombre, el día de las votaciones, ahí, oye, está puesto, prestig dispuesto a votar por ti, ya la hora, ustedes decidan por quién. Bueno, ahora, aquí está saliendo ahorita, la información, que en las campañas pasadas, no se gastaron todo el presupuesto, los candidatos, se lo llevaron, se llevaron, a la noche, bueno, pero que cabrón, o sea, tendría ese dinero para las campañas, no para que se lo chingaran, es que no, no le estás diciendo todo, ese dinero, era para las campañas, y para pagarle a los medios, pero muchos candidatos, vinieron con los medios, y dijeron, échame la mano, vamos a trabajar, y qué crees que pasó, pues, a la primera hora, ¿qué pasó? Pues que en redes sociales, salían con buen auto, que se compraron, que se compraron, así en los medios, y los medios, y a todos, a todos, a todos los que se dedican a esto, de los medios de comunicación, no, búsquense, búsquense, otra actividad alternativa, porque ser periodista, honesto, se muere uno de hambre, así de sencillo, les voy a contar una anécdota, y eso le sucedió, a Carlos Loret de Mora, padre, no al muchachillo, que anda por ahí, ola él, no, al señor grande, a don Carlos, el que fue gobernador, del estado de Yucatán, cuenta, cuenta el señor, en una, en su libro, se llama, confesiones de un gobernador, y cuenta a don Carlos Loret de Mora, padre, que él llegó por ahí, muy joven, a uno de los periódicos, grandes en aquel tiempo, de esos impresos, no me acuerdo, si fue al excepción, o al universal, llegó a trabajar, desde luego, picando piedra, pues duró, duró tiempo ahí, picando piedra, y, comenta él, en su libro, que llegó el momento, en que, pues, lo que le daba, pues no alcanzaba, lo que le pagaban ahí, en la empresa, y que entró a hablar, con el vero chingón ahí, de aquel medio, de comunicación nacional, que les puso su problema, que se levantó el señor, y dijo, a ver, ven, ven para acá, Carlos, se pararon ahí, en el ventanal, que daba precisamente, al estacionamiento, fíjense, un edificio, pues tenías, un estacionamiento, todo un edificio grande, de varios vicios, ¿cuál carro traes? pues aquel que está ahí, ¿se acuerdan ustedes, de Michele? así, más o menos, de jodido el carro, de Lore de Bola, casi, casi, bueno, el mío, nada más la carrocería, su mecanismo, estaba, pero de lujo, pues aquel que está ahí, ¿sabes de quién es ese otro, que está ahí? oh, es un carrazo, pero, caray, de supergrupo, no, pues no sé señor, pues es de tu compañero, fulano de tal, el reportero de esto, pues yo que me gano señor, yo lo que quiero, es un pequeño momentito, para solventarme con mi familia, mira, platica, platica con tu compañero, y dile, ¿cómo le hizo, para conseguir ese vehículo? porque aquí en Lomina, gana lo mismo que tú, no me digas señor, confiesa por ahí, en confesiones de, confiesa a Carlos, lo que le dijo a la madre, que nos tuvo, ahora siempre es el que no es, la boca de tu salud, y le estuvo checando, efectivamente, ayer compañero, ganaba el nómine, exactamente lo mismo, pero el abogado, y de hecho, si no me das tanto, te voy a joder, si no hay XX extorsionador, por eso, perdón, caras, y así como ese carrijo, ay, ay, pero muchos, 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 en esto de los medios, de comunicación, por eso, si ustedes quieren ser, periodistas son raros, y todo, y tener siempre, el afecto del auditorio, pues, que es una actividad alternativa, muchos dicen, no, pero el piche camarillo, la mebota, se le da, y nomás, este, así, ya sabe, la viéndole las fotos, al presidente de la república, al gobernador, al presidente municipal, a estos, a estos, a estos, así ha de estar, el billetote que me dan, no, hombre, esto, esto es, pa' morirse de hambre, la verdad sea lucha, la verdad sea lucha, aquí lo fuerte, que hoy en el caso, muchachos, es el despacho jurídico, ahorita ustedes, lo vieron, me levanté a atender unas personas, y las atendí, más que nada, por qué venían, te dije, el linda va solo, y hubiera sido, pues hasta falta de tacto, dejarlo así, o haberlo aceptado, para otro día, o de X, se les atendía un compuesto, ese es el éxito, de cualquier artista, si me permiten tomar la palabra, hace ya un par de años, si no mal recuerdo, dos administraciones atrás, el lindo Juanímar, mi hermoso Juanímar, que tanto extraño, de verdad, su caridez, su gente, las gorditas, en el centro, ¡Ah, chechés! ¡Ah, chechés! ¡Saludos, chechés! ¡Saludos! Se me quedó, muy grabado, aquí, un suceso, que se dio, entre un periodista, y el alcalde municipal, el alcalde, en ese entonces, el señor, Gustavo, y es su nombre, híjole, de verdad, que mi admiración para ese señor, un hombre de familia, un hombre de hogar, un hombre de esfuerzo, de trabajo, de lucha, y muy pasivo, muy saludador, puedes platicar con él, muy agradable, y un día, llega un periodista, que la verdad, pues si tiene, va a desposicionar, y lo hizo enojar, pero, el periodista, el periodista hace esto, le pone el teléfono en la cara, para grabarlo, todavía no había dos emisiones, en vivo, y le empieza, le empieza a picar, a picar, lleva un momento, en que el alcalde, o sea, dice, a ver, hay un rímite, entre tú, y yo, por, por su espacio personal, ¿no? Y ya es esto, el alcalde, oye, empújame, lo empujan, o sea, le dice, dame chance, dame chance, a ver, ¿qué quieres hablar? Pero este recadijo, al editar el video, no lo pone tal como era, le dio el contexto, que él quiso, pero para esto, cuando terminó de grabar, le dijo al alcalde, me das tanto, nos arreglamos, o lo publico, ¿sabes qué le dijo el alcalde? Haz lo que se le dé, tú, gana, publicalo, pues le dio el contexto, que él quiso, ay, sí estaba muy molesto, en aquel entonces, el señor Gustavo, pero, a mí se me quedó muy, muy aquí esa situación, porque dije, me, pensé yo, ¿no? ¿Cómo es posible, que existan compañeros, que lleguen a tal grado? O sea, no, 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 ¿o tú qué opinas? Pues ese, ese es la, es el lado oscuro, que tiene esta, estas actividades, porque, nosotros a veces nos dicen, que por qué no somos tan, tan duros, a veces, por los políticos, no somos duros, porque hay una relación de trabajo, nos vemos por lo regular, seguido, y nuestro interés principal, es informar, más que estar atacando, no ser protesto, ni ser ofensivo, ni atacar, exacto, si la autoridad se pasa, entonces, si la autoridad comete a muchos de poder, y tenemos pruebas, claro que las comunicamos, claro que las vamos a conocer, pero tampoco vamos a votar en el caso, un poco, pues si, pruebas, no lo revierten, aparte, este, también, nosotros, tenemos que, también son padres, son hermanos, son hijos, y también tienen una familia, que, que también, es, uno se puede pensar en esas cosas, cuando, cuando ya, este, también va a publicar algo fuerte, ya, cuando son mis cabrones, ya también, no nos va a dar piensa, pues, sí, sí, pero, ya dependiendo, cómo, cómo se comportan ellos, también, yo si saco cosas, porque, imagínense, cómo, ya me han llegado a, a dar rata, sí, entonces, pues, así está la cosa, con la política, de margen, se quedamos muy pensativos, pues, es que son situaciones, que de veras, trastocan, hasta el más plantado, ya se me acabó, el buen humor, me acordó de esa, ya se me acabó, no, nosotros, estábamos platicando, a Pablo Auditorio, a un niño detrás de cámaras, papá, y entonces, ah, creo que también toqué este tema, aquí, de hace ocho días, en donde, nos dicen que, que entraremos con, con la sin cara, con la deputada, eh, federal, distrito 7, que, porque estamos muy incisivos, no es que estemos incisivos, lo que pasa es que, como se acerca, el periodo, electoral, las contiendas electorales, para nosotros, sí es bien importante, que ustedes analicen perfiles, y si ese perfil, realmente trabajó, y le dio resultados, pues adelante, pero si vamos siempre, a mostrar la perspectiva, de que tal perfil, pues no funcionó, y ese es el caso, en esta ocasión, porque se nos hace muy burro, muy grotesco, que, habiendo políticos, que realmente, sí trabajaron, y querían ir por la Diputación Federal, a esta muchacha, pues nada más, porque era para sus convenencias, de allá, de arriba, de la designación, pues la bendijeron, ¿no? Entonces, es por eso, y yo te comentaba, vea, y se te acercara, ya, de la Unpulicación Social, y te dijeran, pues ten este barrito, ya, vamos a trabajar, ¿qué les dirías, Luis? O sea, me arregaña, Luis. Dile, dile, me arregla. No, es que cuando se te dijeron a alguien, yo, que, cuando me voy a ir, ha sido el que se moja piel, 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 el que ofreces dinero, ¿qué? iba a otro lado. O sea, que no, y realmente lo mismo pasa, si llegaran, con su oeste, y nos ofrecían, ¿sabes qué? Vamos a trabajar, mira, ya llega, a la candidata diputada, general en paz, mira, vamos, un convenio de publicidad. No, con ella, no. Porque hay que decirle, ¿cómo está la gente, la cosa con ella? A ella, el presidente del partido, a nivel nacional, le da la chance, de que se realija, y ahí en la cámara, supuestamente, ellos perciben, que ha hecho muy buen trabajo, porque han estado, haciendo oposición, de morenas. Pero es que nada, no ha sido eso, oposición, porque ni siquiera ha legislado. Exactamente. Entonces, aquí en Péjamo, ¿qué problemáticas tan fuertes hemos tenido, los comerciantes, la pandemia, todas estas partes? Ella no ha venido a ver, oye, soy su representante, ¿qué problemáticas hay ahí, para ver, base de ahí, para ver, ¿qué crees que me dijeron los comerciantes? Que ya trae gente, que anda yendo, a ver los de ahorita, casi a, antes de los comicios electorales, y una de las señoras, que tiene su puestecito, me dijo, pero que ni crea, porque ni la conozco. Pues, ahora manico, le quedó a ver su plan, desde hace dos años y medio, me voy a dar gusto, porque me voy con manico, si se compra su comida en chino, su pollo, y come bien con, y come bien con el sarrozo, el hombre, y ponlo a mi compadre, el manico, Entonces, él también trabaja, por llevar sustento a su familia, entonces, esta mujer, ¿cómo es posible? He hablado con diferentes compañeros, de los medios de comunicación, y dicen que no, y que no, y que no, porque, y luego todavía, con los que sí pudiera llegar algo, anda, anda, este, anda pichicata, anda pichicata, que les quiere algo, quince mil pesos, a otros medios, es como que, ¡qué barba! Ni la joda, ni la gasolina, eléctrico, si tú quieres vender, el producto, ¿cuánto es, lo que le tienes, que sumar, a ese producto, para poderlo vender? Pues, en comercio, es como el quince, no, el doble, el quince, o desde el año, pero no, Richard, tienes que poner, más del doble, para que tú puedas crecer, o no empezar, si no, compro, venga este celular, me costó tanto, yo lo tengo que vender, al doble, por así, es un decir, y solamente, me va a alcanzar, para yo, reinvertir, si me explico, pero si yo quiero crecer, tengo que dar, un poquito, más del doble, en, 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 usted no, puede percibir, por muchos, como medios, o, por lo menos, el quince, el lugarcito, que por lo menos, traiga una cámara, de una definición, eh, unos pagan, su renta, otros pagan, por ejemplo, aquí en el, en el despacho, pues, esta perita, ahí, está mi, de gano, están, hay varios, se pagan mucho, y si nos enfocamos, nada más, en quince mil pesos, pone, en cuánto tiempo, un año, pues, no, no, no sale ni para la papá, pues, bien, la cosa aquí es que, pongamos el tema de manitos, le dijo que si, le hacía una plana, porque, ese día, asistimos todos los medios, de comunicación, a darle el levantamiento, de su casa, en el año, ¿a poco fue desde esa ocasión? desde esa ocasión también, que le dijo, sí manicos, sí, pero, como le digo, por meternos en pobreza, manicos dice, pagar, ni quitar, entonces, dos, ya casi los tres años, no ha hecho ni madres, con los medios de comunicación, y ya se llegan las campañas, y ahora sí quiere decirle a los compañeros, y a todo mundo, ahora sí vamos a trabajar, pero, ni siquiera trabajó, en legislar, ni, ni en ser una buena diputada federal, ni siquiera, en atención, a la ciudad, niña, o sea, es manico, en su partido, cuatro, vos. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Ahí le da tres pesos a los compañeros, y nos va a querer ahí dar tres pesos, y otra vez, tres años se hace preñeca, y, otra vez, no, 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 esa mujer, no, pero, ahora viene el reforzamiento, viene el reforzamiento, con noña Margarita, ¿qué es? ¿Zabala? Zabala, Zabala. Ah, ya, ella está otra vez en el PRI, y queda por la plurinominal, oiga, qué ganas tenemos de andar manteniendo a los ciudadanos a propas, Asito, disculpenme, pero, por favor. Hay que se preocupe Goyo y Briceida, porque van a traer esa carga ahí en las campañas. Yo no la traería, yo sé, entonces, si fuera Goyo, yo no la traería, ¿por qué? ¿Sabes que era tu campaña por un ladito? Le va a mermar, le va a mermar, yo se lo comenté a Briceida, le dije, ¿sabes qué? Si te ven llegar con esa mujer a un lado, le va a mermar tu campaña, y van a decir, ¿esta es igual? A ver si me viene, me viene, y dígate, dice, júntate con los, para pegar el sueño a los otros. Vamos, para que la gente sepa, porque nosotros, que nos dicen que tenemos tirre al nombre. No, si ni la conocemos. No sé, yo jamás le he reto a ver, así bien, bien, desde esa ocasión, de su casa. Sí, ya no volvió, de verdad, ya no volvió. Si vendría, vendría unas tres, cuatro ocasiones. Pero nada más viene así, cinco minutos, y se van, y se van. Como cuando llegó a cierta comunidad, que los militantes de Péjamo, de esa comunidad, le sacaron a la gente de las casas, vengan a conocerla, que la señorita, ¿qué crees que hizo? No sé. Arribó a dicha comunidad, pero no se dignó a bajarse de la camioneta. Estoy hablando de Michelle González. La sincara. La sincara. Que no se dignó a bajarse de la camioneta. Que se quedó toda la gente. No, no, la razón son tiempos de COVID, no, 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 antes de la pandemia. Sí. No, y son, que los militantes, que realmente fueron, sacaron a la gente casa por casa, se molestaron, y dijeron, oye, quiero una, toda vez de que vinimos, y hacer el trabajo, que tú debiste haber hecho, de ir a solicitarle a las personas, que vinieran a dialogar contigo, no lo hiciste, vamos, lo hacemos por ti, y no te dignas a bajarte de la camioneta, que arrancó la camioneta hecha la pegada, y que mandó decir, que entonces ella tenía un compromiso en la otra parte. Pero mira, los panistas, que me, ay, que vamos a grabarlos, a ver con qué cara van a una comunidad, miren, aquí va a venir la discurso, se agarrota en el perro, la que busca, me dice, quiero grabarlos, me voy a hacer la cara de grabarlos, panistas van a estar grabados, a ver qué vergüenza les da de eso. Bueno, pero es que como panistas, ya nos han platicado, nosotros no somos panistas, pero ya nos han platicado militantes, que dicen, órale, soy panista, ahí está mi boca, pero chiste, tú, trabajale, tú. Pues que ella vaya, que ella puertita por puertita vaya, a ver qué le va a decir la gente. Se le vaya a quemar, pero. Porque me entienden, yo si voy a grabar los panistas, que andan pidiendo el voto por ella, porque ella es de vergüenza, pero no tienen dignidad, no tienen un poquito de respeto, hasta por ellos mismos. Por ellos mismos. Ay, mira, ya lo nacional, con tan solo permitir, que Margarita Salazar, regresara, es no tener dignidad. Bueno, es que es cosa de paisanos, pues, hombre, bueno, si que de señores nacionales, ¿cómo se llama? Marco Cortés, Margarita Salazar, José es luchacano, y ella es luchacano, pues, mi paisana, yo tengo que algo de margar, pero, que poca, eh. Pero se está viendo bien, Margarita Salazar. Mal, 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 mal. Es una perspectiva ridícula, no tengo, brotescas así. Brotesca, hijo de, yo me salí de ese partido, iba a fundar, a fundar mi propio, propio, lo fundó, su propio partido. ¿Y tu propio partido? ¿no? México Libre, no, te voy, hay una funeraria acá arriba, aquí, por la calle San Miguel, de un buen amigo, la funeraria trae, moradines, loca, el regreso a la casa del padre. Va de retos atrás. No, pero bueno, en este caso, tú como abogado, yo les conozco de leyes, realmente, ¿qué se debe hacer? Si no queremos permitir nosotros como ciudadanos, al fin y al cabo, ese es nuestro sin impuestos, papá. Atentar contra este tipo de situaciones sería antidemocracia, es decir, yo como ciudadano no estoy de acuerdo, en que llegue este tipo de personas a una purinominada. Es que esto no es ni siquiera cuestión de abogación, de leyes, es hasta de sentido común. El gran maestro periodista don Carlos Marín, en una ocasión lo decía, las cosas de derechos, las cosas de más que cosas de leyes, son de sentido común. Y yo comparto por qué necesito así. Son de sentido común. Yo, yo, yo como ciudadano, fuera de cualquier legalidad, primero mi sentido común. Pero, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para evitar ese tipo de ciudadanos? El repudio. El repudio, o sea, en este caso, por ejemplo, si Margarita Zavala va por la purinominal, sería, ¿no votar por acción nacional? Definitiva. Es que, porque ya la señora ya, ni siquiera va a tener que, que, este, hacer campaña. Nada, ella va. Ella va por la línea, ya, ya. Ya va, oye, talería, talería. Pero, ¿cuál le hagan alta votación, no le? Pues sí, pero, oye, van a tener todas las más cercanas. Le van a, sí. Pero, en el caso de mi, también, y, eh, Margarita, y toda esta parte del tío, ¿no? Nosotros como ciudadanos, ¿cómo nos vemos partidos, que no tenemos conciencia, o discernimiento, de que está, es una, es una afeta a los ciudadanos? Dijo, dijo el licenciado que su desarrollo es a bala, refiriéndose a este tipo de situaciones. Bueno, el pueblo, para eso es pueblo, para eso es pueblo, para que se chique, y hacer eso. Ah, vamos, vamos a ver, si, si esta persona queda, de verdad, yo voy a quedar muy decepcionado, de, de, como ciudadanos, este, permitió, si llega a quedar, quiere decir que, hay imposiciones, que van a quedar, que van más allá de nuestro, ¿sabes por qué va a quedar? ¿Por qué acción nacional, se está preparando, de una manera, sin igual? Porque aparte de que, son elecciones, completamente artíficas, intermedias, y la pandemia, se dice, se rompó, a grandes voces, que se está preparando, para que Miguel Márquez, Márquez, pueda ser, el candidato, a la república, a la presidencia, de la república, entonces, ahorita, están acomodando, sus piezas, de tal manera, que les sean convenientes, y una diputación, federal, en el estado, en el estado de, de Guanajuato, les es, muy, muy conveniente, ahorita que dijeron, por cierto, Miguel Márquez, Márquez, ahí no mandan a saludar, los clientes, que atendieron, tallar, y que no, viviendo a la sombra, son, de la colonia, ister, no, o sea, ahí no mandan a saludar, es una situación, muy seria, muy complicada, pero realmente, el gobierno de Miguel Márquez, Márquez, convicó a don Jodi, y se las trajo, mi querido, a la sombra, sí, sí, invadieron terrenos, invadieron terrenos, al amparo, al amparo, y a la sombra, y la protección, de don Miguel Márquez, Márquez, y ahora, ahora, estos que están, don Diego, en especial, no quiero decir a lo mejor que Diego, porque de Diego no me consta, pero del siniestro, de Nefasco, secretario de gobierno, ¿cómo se llama? es un viejito, un viejito canoso, que fue presidente, que fue presidente municipal de León, Luis Ernesto, Luis Ernesto, allá a la torres, sigue protegiendo a esos chinches, paracaidistas de la UCOPE, y a toda costa, trata de metérselos de nuevo, allá en el que vive, viviendo a la zona, trata de que, despojen, despojen de sus terrenos, a toda esa gente, pero saben qué, aquí está Camarillo, y no lo va a permitir, seguimos el pie de lucha, ahí, y después sube lucha. ¿Tú te has imaginado, esa situación, en que tú, por ejemplo, con mucho sacrificio, compras tu terreno, llega a un COPI, completamente cobijado, por un gobierno estatal, y te queda entonces, el porco consecutivo, el que sigue, el gobierno estatal, y te quieren quitar tu terreno, y no nada más es una casa, son muchísimas familias. Estamos hablando, de 500 y tantos roques de terreno, pues, y al amparo, al amparo, del gobierno del estado, de Guanajuato, quieren los joder, no pues, no se da. Y no, 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 aquí, tenemos la misma situación, por ahí, en el pedregal de arriba, una situación, que se vino, de la noche a la mañana, a base de, maromas jurídicas, pero estamos trabajando, no vamos a dejar que joda, tampoco, eso. Pues, entonces, ay, no, entonces, bueno, bueno, sí, muy bueno, muy bueno, son las elecciones, ya lo dijo Maribel, atípicas, y no por ser intermedias, son un tipo de situaciones, lo que se viene, va a estar sabroso, sin sabor. Y como gané moreno, le química, yo ya perdí la cuenta, de cuántos se registraron, con su montón. Oye, pero por ahí, el chisme, me encanta, me encanta el chisme, chisme político, no, 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 es que muchos ya se registraron, y nada más solo, y no han quitado sus ojos, de pan. Pues, pues así pasa, así pasa cuando sucede. Sí, a mí me preguntan, oye, pero si todavía están acá, están todavía en el Face, tienen fotos del pan, y eso, ¿qué? ¿A poco ellos no han hecho las mismas maromas? Así es. Nuestros priistas, nuestros priistas, ¿cómo andan? Pues, ¡Digan, no! Ese que dijo, pe, terreno, hombre, pepillo, pepillo, ya te hemos visto muy movido por ahí, en algunos municipios, saludando, haciendo actos de presencia, que bien, que bien. Oye, ingeniero Pedro Chávez, pues, como que de la noche a la mañana, pum, también no son tiempos, es que es muy desnudado. Es muy desnudado, pero yo sí siento. Sí, quieren guardar los tiempos, pero si han trabajado, le hiciste, hemos sabido por ahí que está muy fuerte, es que no entiendo esta parte de que hay un sector de la población que dice, no, el PRI, quién sabe el qué, pero yo no lo veo así, porque yo en las estadísticas que he visto durante muchos años, en Pécamo, siempre sacando la votación alta, también es así, es que porque tenemos dos requidores ahorita. Así es. La batalla fuerte, lo volvemos a reiterar, PRI, PAN y MORENA, ahí va a estar dos veces, y por lo demás, la hambre, ya no vas a ver que cae, y está como la de horas en 25, esperando la cachartita, la cachartita son los cambios, la monedita, lo que queda, pero la lucha fuerte, PRI, PAN y MORENA. Porque por ahí, lo que se me hace interesante, es que, este, por ahí se habla que quieren, este, añadir a las vidas del PTA, Rolando Flores, entonces, nuestro compañero, nuestro compañero, se ha dañado fuera de la olla. La verdad se ha dicho, y disculpe mi amigo Rolando, pero se ha dañado fuera de la olla. De antemano, usted bien lo sabe, no tiene ninguna posibilidad, de ser el alcalde del PTA. ¿De lograr algún regidor? Yo pienso que no. ¡Zapatero de zapatos, hombre! Don Rolando, abogado. Usted, ¿cómo se llama su medio? Es Infometrópolis. Infometrópolis. El Infometrópolis, tiene una gran peluchera, no está para pedirle chichi, a ningún partido. Si hubiera registrado independiente, y otro gallo de cantar. yo también coincido con, con lo que mi papá dice, creo que por la independiente, Rolando trae muchísimo, hubiera sido su mejor carta, que para, como dice, bueno, pedirle chicha a los partidos, acá dijo. O sea, que trae con qué, trae con qué, trae con eso, en las tortillas, el muchacho. Pero por independiente, no pedirle chicha a ningún partido. Y, y, lo digo, ante este panorama, y con la personalidad, y el perfil que trae Rolando, hubiera sacado mucho, más votación por la independiente, de verdad que sí, que con un partido. pues se rumora, pues que lo quieren, este, convencer de que se una pete, pero, a mí lo que se me hace interesante, es que si se jode al verde, o sea, en partidos pequeños, o es como independiente, si con, por la mano en la cintura, se jode al verde, porque, yo lo que se ve al verde, es que ahorita, ya, este, está en el suelo, totalmente, está muy desgastado, a ver, vamos a divagar un poquito, como en ese de sin perros, en la lengua que ustedes, atinada, y magistralmente, conducen, vamos a divagar un poquito, ¿qué sucedería? ya no son tiempos, porque ya pasó el periodo de registro, ¿qué pasaría si, su servidor, camarillo, se hubiera registrado, con un candidato independiente? o sea, o sea, es una revocada, la verdad sea dicha, porque hay mecanismos también, para vigilar las urnas, hay mecanismos, también, para vigilar la votación, sin necesidad, fíjense bien, amigas, amigos, señores políticos, sin necesidad, de tener gente ahí, cuidando las casillas, y todo, hay mecanismos, no les voy a decir, pero dicen, que hay mecanismos, para vigilar, pero importa, bien sencillo, bien sencillo, mecanismos, que apoyamos en las redes sociales, no hombre, olvídense, cuándo, un poco al grado de electoral, se puede, se puede manejar, desde una simple computadora, la vigilancia del voto, y el voto sustentable, es bien sencillo, bien sencillo, y cuándo, un poco al grado de electoral, desde una simple computadora, se puede controlar, y obtener, una limpieza, y una reforma, vuelvo a reiterar, o no voy a decir, les cuándo, porque no sé. ¿Y cómo ven el partido verde, sin mencionar? Yo lo que estoy viendo, es que, he estado indagando, en la información del verde, y yo me he dado cuenta, que es un partido vividor, que hasta los medios, de comunicación, les bailó, porque, les llega un recurso fuerte, y todos se lo llevan a vender, a nuestro reino, a ver qué pensó, que llevan, como limosneros, que no traen, ¿cómo se llama? Que no traen presupuesto, y los que se la compran, o se lo vayan. Desde que el dirigente, estatal del partido verde, aquí en el estado, de Juan Aguardo, le quiso ver, la cara de chinito, acá amarillo, bien, así, así, para mí, para mí no existe, el partido verde, el Juan Aguardo, ni en Peca, o bien, al menos, le voy a decir, porque, porque camarillo, será todo lo que ustedes quieran, borracho, fumador, cafetero, mujer y agoyarlo, porque, pues ya, confía, pero chica mi mamá, no, y aparte, ya confía, y con brochita, ya me lo cochera, este, será todo lo que ustedes quieran, pero no tengo, cara de chinito, el señor me quiso ver, la cara de chinito, le hicimos por ahí, una entrevista cibernética, salió muy bien, muchos likes, se posicionó bien, en ese momento, pero luego, por ahí, el cambiazo, en que empezó a querer, madrear a mi presidente, municipal, sin argumento, bien argumento, bien argumento, porque nadie, se iba a gozar, si ni siquiera sabe, lo que está pasando, el pecado, y por qué no vas, por qué no vas a mi presidente, por qué no madreó, el de Guanibar, por qué no madreó, andaba solo, a la de Cuerama, a la de Iracuato, como al mismo de León, o sea, vienen a tirar mierdas de nuestro pueblo, cuando ni siquiera saben las problemáticas, y ahora vienen, van a pensar que, ayuntan tres pesos a la gente, ahí juntan poquita gente, para seguir subsistiendo como partido, y es otra prémora, que también tenemos que quitar de aquí, de este municipio, ya no queremos gente oportunista, que no más viene a ver, qué se lleva del pueblo, ¿qué van a hacer? van a querer meter un regidor, y uno máximo, vuelven a tener presupuesto, les vuelven a dar para el partido, y otra vez, está el ejemplo del buen amigo Javier, hombre, Javier, ¿qué se apellida? El regidor, Jiménez, ni cara de joven, que se vuelva a votar por el pueblo, ¿qué fue lo que le pasó a Javier? Pues quién sabe, yo lo consideraba un estupendo amigo, y pues no, mi hija, a gente muy cercana a él, le dio respalda, pues por eso, con esos amigos, ¿para qué quieres ser amigos? Pues por eso, ponen bien, ponen esta contienda, porque va a salir lo bueno y lo malo de esto, y nosotros vamos a estar en primera fila, diciéndole a la gente lo que está pasando, lo que está pasando efectivamente, y si se puede, está tendencioso, señor, pues para que, pues para que el cafecito y el cigarrillo le digas. Pero, no, no te hagas miedito, porque luego después yo escuché alguna vez, a cierto político decir, a esos medios, no los debemos dejar perseguir, ay, nos van a dar un aplastón, pero recuerden, amable auditorio, que nosotros, somos su voz, y nosotros, los medios de comunicación, los debemos a usted, así que, mientras usted le siga dando like, siga comentando, siga compartiendo, como diría Vicente Fernández, mientras ustedes sigan apoyando, los seguiré cantando. Ah, por cierto, espérense, ya ven, yo hay el tiktok, donde aparezco, yo, el gran camarillo, a un lado de mi gran índolo de México, y me enojado, don Vicente Fernández, aparezco un lado así, y él me está metiendo, ay, o si no, amor, yo me tengo que retirar, les agradezco, no hay, pero si no, ya, 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 respira así, pues muchas gracias por su atención, una disculpa, por lo grosero que me he hecho, pero es que si nos hacen enojar, no se enojen, que se nunca pierden, y acuérdense ustedes, lo que he dicho, contra el enojo, contra la furia, el buen humor, la actitud de estar siempre, la carcajada abierta, acuérdense ustedes, que la risa, es el pano, es el trapo, que limpia nuestra alma, pues amigas, amigos, a nombre de nuestro compañero, y titular de este programa, el maestro, de maestros, don Guillermo López Úniga, que tengan ustedes, la más estupenda de las tardes, se fue Maribel, ni siquiera le controló ahí, pues yo no me paro, y le controlo, hombre, Adelante.